Música Vamos a jugar con nuestros sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Vamos a jugar con nuestros sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Con nuestra vista podemos ver Todo alrededor podemos ver Nuestros ojitos sirven para ver Todo alrededor podemos ver Nuestros ojitos sirven para ver Con nuestro tacto podemos sentir Sentimos y tocamos Con el tacto sentimos y tocamos Música Vamos a jugar con nuestros sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Vamos a jugar con nuestros sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Con el olfato podemos oler El olfato es para oler Todas las cosas que queremos comer Con el oído podemos oír Oímos los sonidos Y las cosas que nos dicen mamá Con el gusto podemos probar Probamos todas las cosas Las cosas ricas que nos hacen mamá Probamos todas las cosas Las cosas ricas que nos hacen mamá Vamos a jugar con los sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Vamos a jugar con los sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Vamos a jugar con los sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Vamos a jugar con los sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Vamos a jugar con los sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Vamos a jugar con los sentidos Tenemos cinco y vamos a aprender Gracias.